Muy buena gente, hoy estamos aquí para traeros el juego el Kirby y el pincel de arco iris y vamos a jugar en cooperativo. Y la pantallita del tablet no se va a ver, pero me doy la tele que es la misma mierda. De hecho, que si tu juegas con el tablet, tu no ves la pantalla de la tele, así que el que va a ver la tele soy yo. Eres un afortunado. Y vosotros también. Oh, sorry, sorry. Oh, una mariposa. Ay, qué buena. Uy, qué genial. Oh, una mariposa. Oh, un boquete. El mal se acerca. Una mujer de plastilina. Oh, no me gusta de más. Tu, Rony, Rony. No aduce. Llevo el color. Están petrificados. No address el correction que llorar la tierra... Vale, por favor. Ah, unaợtica. ¡Toma! ¡Has pinchado! ¡Hasta por culo! ¡Hasta por culo! ¡Hunga, hunga! ¿Por qué no anda? ¿Por qué hay ruedas, tío? ¡Pero de plazeripas! ¡Estoy vigilizando Manzana, tío! ¡Aquí está! ¡Se ha amarrado toda la manzana! ¡Pero por qué no anda! Es que, anda, empezando, andando y le dice que no me da la gana. Es que le voy a ir por el caminito... Seguro que al final se come la manzana. El Kirby. Como siempre Valle Verde La aventura comienza... Nivel 1-1 Sí, la tontería está... No sé si habéis escuchado, pero parece que se ha tirado un peo Yo como tengo aquí al lado del mando este del micro Este es el tutorial Valle 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 Esa estrella contra el enemigo No, no llega Valle Has movido el cuadrito ese Valle Valle Vamos, bro Aquí salgo yo Vamos, vamos Vamos, vamos Espirrum, espirrum Espira, espira Lo quiero coger Ahí está Ahora cogi no es el lado de la caja vamos hay que ir a la caja de fuego ala para arriba bueno, hay que ir a la caja de fuego yo tengo que ir a la caja yo tengo que ir a la caja ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! Ya he llegado Le falta La lanza de morinillo Es uno de los Kirby No se lo puedo ¿Dónde estoy yo? Si, me caes ¡Muere! ¡Muere! ¿Tenemos superpoderes? ¡Muere! 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 ¡Arriba! ¡No me puedo meter! ¡Tengo que parar! ¡Claro! ¡Es una lanza! ¡Yo soy el importante! ¡Yo te cuido la mierda! ¡Pum! ¡Guaprísimo! ¡Guaprísimo! ¡Comiste! ¡Te fuiste! ¡Toma! ¡Pum! ¡Cierra! ¡Mata! ¡Ay! Si no fuera por el de la lanza ¡Muere! 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 ¡Hue una vida! ¡Eres sabio! ¡Hue dos seis cerdas! ¡Pum! ¡No! ¡Se cuesta droga! no 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 muestra la calidad aquí ah y si muero solo te falta esto a borrar los botones y esta, ya renasco Vamos a ver en la siguiente fase lo que hay... Oh, ah, es jefe. Oh, pero estoy cheto. Este es mi turno. Toma. No, déjame de yo. ¡Tía! Me han enganchado, me han enganchado de uno gordo. Toma, es para allá. ¿Aquí quién ha rechazado a la hermanita de la intro? Wadi. El bicho de la lanza. Atas por el culo ya. Y... ¡No me han hecho un trío! ¡No me han hecho un trío! ¡Me han hecho un trío! ¡No me han hecho un trío! ¡Muha! ¡No me han hecho un trío! ¡No me han hecho un trío! ¡Yaa! Pues voy para arriba. Para arriba hay cosas. ¡Por aquí! ¡Ladio! ¡Ladio! ¡Wii! ¡Vida! Noooo No puedo... No puedo... No, pero el Padre no me han dejado algo me parece mira la bichuera por aquí por aquí no va y aquí eso es la campana yo si fui la campana creo que tengo que pillar otra vez poder dejarme el recuerdo por lo tanto para coger el cofre por ahí hay monedillas de estas dale ahí ahí está perfecto como los super ataques de este año especial del lado ¡pum! ¿la llevaste? se fue lo que no se para que van a romper la campana pero mola para que se vaya vamos por aquí no me he secuestrado me han metido dentro ah no vale yo no he hecho nada yo soy bueno mué mule me he vuelto loco bien ¡vam! tire por aquí ¡vam! ¡vam! ¡ya ya 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 ya! ¡vam! ¡Uy! ¿Está? ¿Está aplastado? NOOOOOOO Ja ja ja. Para que no pase. Ah, un cofre. Oída. No puedo. No tengo. NOOO. ¿Por qué te has caído? No he llegado al cofre. Porque no puedo salir de la pantalla. Me voy a hacer cofre. Vale, yo lo voy a ver. No puedo, no puedo creerlo indefinidamente. Ahí está la vida. Vamos por la vida. ¿De dónde se ve la vida? ¡No! 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 Bueno, roscuro tú. Ah, creo que es una vida, creo que es un punto. Ah, pues tú vienen dos puntos. ¡Qué guay! Es increíble y facilón para niños chicos. ¿Qué esperabas? Espérate, espérate. ¿Qué algo quieres? El libro. Dice que libros eran más importantes. ¡No! Bueno, digo yo que no lo dirán ahora, ¿no? ¡No! ¡Joder! Supongo que sea mil por nivel o algo así. ¡Casi nada! ¡Oh! Un diario secreto. ¿Qué habrá en el escrito? Es una película de... ...de un tonto. ¿Un diario secreto? El que es de Ghost Rider. La búsqueda de diario secreto o algo así. ¿Qué? ¿Un diario secreto? ¿Un más? No sé de qué va, en plan arqueólogo o casi un tesoro o algo así, pero... ¡Oh! Tienes cultura cinematográfica. A ver cuánto de estos llevamos un poco... ¡Di minutitos! ¡Di minutitos! ¿Sabéis? ¿Cuánto más? Por la mi... ¡A la mierda ni más! ¡Dios desafíos! ¡Vale! Siguiente fase. ¡Escalada! ¡El gran árbol! Vamos a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Esto es nivel! Me lo he pasado yo siendo el Waldi y sin mover el Kimi. Lo hemos bautizado como modo reto. ¡No! ¡No! ¡Has perdido estrellas! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hm! 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 Este juego es de correr! ¡Hm! 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 ¡No me acuesto! ¿Eh? ¿Eh? ¿Te lo he dicho? ¿Que has portado 10 estrellas? ¡Hm! Sí, pero no me importa. Yo lo he dicho... ¡Como dato para la gente! ¡Hm! ¿No te noto que no te cuelos huevos? ¿No, por el que la gente quiere tener estrellas? Pues es. ¡Hm! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Se coge! ¡Se anda! ¡Se coge! No, sí, pero vamos. Ese me he tomado para arriba. En vez de darle a la derecha, que le da sin querer... Bueno, es que no le he dado arriba, pues al lanzar a la derecha. Eso lo llevamos modo reto. Y así me pasa yo el nivel entero. Y soy súper orgulloso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vamos! Sí, está ahí. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Yuhuu! ¡No, no puedo bajar! Creo que pone vida, es que no sé. Pone vida, pero te la apunto. Pero es que yo no sé dónde están las vidas en el juego. Dale al Star. ¡Mira, aquí abajo! ¡Ah, vale! Ya está. Duda resuelta. Con la administración de Duner. Existe la firma. Vamos por ocho vida, eh. Vamos después de comenzar a hacer la firma. ¡Vamos! 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 Izquierda, izquierda. Este es el chungo, este es el que me he puesto. ¡Hij! Vale. ¿O te quedas quedo tú? Esto no es así. ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos, saltó de mi muerte! ¡Pокate quieto, coño! Estoy quieto. No tengo a ver... ¿Quieto ahora? ¡Pque se jode! Es que que me secuestra cuando puse a la pantalla. Bueno, bueno. No, por culo. No hay que ir por aquí. Una estrella de mierda. Ah, bueno, vale, ahora. No, no puedo pasar. Creo que quiere bajar. Es que no puedo pasar por ahí. Es que no puedo, no puedo volar siquiera ahí. Lo que hace falta es grande. Te quito estrella cuando te pego. Pégame, pégame. Pégame que me gusta. Pégame que me gusta, pégame que me gusta. Mira que enorme. Tengo un pato montón. Es que igual es. Venga, pégame. Pégame hasta llegar a 100. Coño, es poquito. Esto es un modo parmeo de estrella, eh. Antes de llegar al final. ¿Cómo valga para algo la estrella? Para el modo... Prestigio. Es que no sé cómo se llama cuando te haces gordo. Y más gordo. No, sí. Digo, al final. Digo, al final porque te cuentan todas las tareas ya que has conseguido a lo largo de la fase. Así. Ya está. Venga, corre. Venga, corre. Venga, corre. Venga, que mareo. Venga, que mareo. Venga, que mareo. Pensé cómo farmear al juego. El modo dos jugadores está más roto. Estamos rompiendo el juego. Eso es que ya lo estamos rompiendo. No hay nada. No hay nada que probar... No. ¡No hay nada que probar! ¡Los es verdad! ¿Qué podemos descubrir con el modo multijugador? No hay nada para jugar este juego en modo multijugador. Porque es demasiado fácil. Ahí va porque pude la gracia. ¿Qué reto haces tú en el juego? ¿Puedes jugar Motocop tú solo? Sí, de hecho jugué. ¿Qué pasa con esta fase? ¡Qué modo reto! ¡Ay, que no ha llegado! ¡No va! ¡Arriba! ¡Vamos, para arriba! ¡Oh! Espérate, este lo voy a invitar yo. ¿Para qué han pulsado o para asaltar? Para asaltar la animación. ¡Ataca! ¡No, no, no! ¡Un marejo, eh! ¡Oh! Llega mi turno. ¡Uuuu! ¡Que vayas por ahí! Yo doy vueltas por abajo para que veas que estoy haciendo algo. ¡Ya! ¡Vas para allá! Yo te distraigo porque yo soy el objetivo. ¿Y? Soy el cebo. ¡Este es para allá! ¡Que te vayas! ¡Coño ya! ¡Es que no me quitan nada! ¡Uff! ¡Me llevo un turno y se metió una puerta! ¡Ah, vale! Está la puerta abunda. ¡Uuu! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yuuhuu! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡No se puede coger estrellita! ¡El tion se sale! ¡Se saca! ¡Sí! ¡Porque el cofre para hacer lo importante! ¡Uy! ¡Va para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos. Estrellita. Estrellita. ¡Per a casita! ¡Estrellita! 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 ¡Eso! ¡Cofrecito! ¡Eso es que el Kiryu se había puesto desde donde está el cofre! Como ha hecho la animación esa rara. ¡Wooo! ¡Me han secuestrado! ¡Que venga, que venga por acá! ¡Pero arriba hay algo! ¡Pero mierda! ¡Ah! ¡Estrillita! ¡Noooooo! ¡No he llegado! ¡No he llegado! No, no he llegado! ¡Nooo! ¡No he llegado! ¡Si que mareón he montado yo con él! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto! ¿Han te he muestrao? ¿Han te he muestrao? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que me caí antes. Cuando yo solito. Au, joder. Valeo. Caí el picho. ¡Y ya! Que pincel de una mierda. Es que es la gracia del juego esa. Nooo. Joder. Juan el pincelito. Y el Kribi. La cara de placer que hago que ha puesto. No tiene precio. No baja. Mierda. Muere. Muere. ¡Muere! ¡Muere! ¿Quieres ponerlo fuera? ¡Si! ¡Muere! ¡Un cobre! ¡Ahí tenemos todos los coges del nivel! ¡Vale! ¡Con la mierda esta! ¡Vámonos por aquí! ¡Ya está! ¡Yuuuh! ¡Se va a ir rico y cosas! ¡Si! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Mira! ¡A ver si salgo de aquí! ¡La piruleta! ¡Oh! ¡La piruleta tropical! ¡Un besito! ¡Mierda! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Muerte! ¡Muerte y destrucción! ¡Junto con una ruina! ¡Muerte y destrucción! ¡Mira! ¡Que nos sobran! ¡Estoy yo! ¡Soy el inmortal! ¡Es mata a mano! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡El fincillo del espacio! ¡Muerte! 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 Libro. Libro. Siempre el libro. El libro de las hojas. ¡Ya! Ahí estamos. Eso si tienes que hacerlo tu con el fin de un coñazo, pero como hago yo pego, le pego un cabezazo de todas por culo. Si. Veamos 20 minutitos. Veamos 20 minutitos del juego. 346 estrellitas. Oh, pecha cofre. Joder, el tope. Vamos a la musiquita, vamos a la musiquita. Oh, mola. Siento. Toma la plata. Vale, más mierda para desbloquear en el modo... No, no he hecho ya. Juga de la caverna. Vale, que pasa aquí. Supongo que caeremos en una tabla. Vale. Vale. No, no. Hostia. No puedo. ¿Qué pasao? No hay que se bloquear el juego. No, el agua. Tienes que usar el pincel. Para bloquear el agua. Exacto. No. No. Una Flor. Qué paz, hijo. Un poco. Espera, eras, espera. Oh, tengo recorroso. ¿Es perra? Mira que voy a acudir. Ok. Me dio usted. ¿En qué parece? Sí, en verdad que parece. Me dio usted. No, 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 no. Oh, me la vaso, me la vaso. ¡Riza! No, 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 no. ¡No! ¡Está atrapado! Es que una mierda cuando se ponen los dos de estos así puestos. Vale, cobrado. Trita, trita, trita. ¡No voy a ir! ¡Nada, la vida! Vale. ¡Muy sola! ¡No me secuestre! ¡Ah! ¡Muy malo. No me hayas secuestrado. No tiene el Bumper, te extraño. ¡Bueno! Ha llegado. Vamos para arriba. Ya. ¡No! Ha pegado. Bueno. ¡Aparra! ¡No! ¡Ha pegado! Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Apinta! Bueno. Creo que te vas a hacer falta. Yo no puedo asustar. Puedes borrar, en pinche. Y mira. ¿Tengo que pinche? ¿Soplo algo? ¡Suscríbete! Oh, mira un de estos... Puerta oculta, de la de estos de Bonn o... ¿De Bonn? Si. Toma. 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 Yuhuu. Easy. Vamos a decir que el juego está chulo, pero es muy fácil. Y multi-juego más todavía. Sí, multi-juego ya no ha riso de lo fácil que es. No, no, no. Podemos decir que la dificultad es nula. Pues no dice otra cosa. No. Muere. 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 Ahí va a tirar. O no, pote. ¿Qué cosa? No, pote. No, pote. No, pote. No, pote. No, pote, no, pote. No, pote. No, pote. ¡Oh, hay un caramelo! Quírimelos. 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 Pote, una vida. Uy, la. Listo. ¡Muere! 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 ¡Un callazo! ¡Oh, explota! ¡Oh! ¡Que vaya por ahí! ¡Soy un cebo! Hay que quedarme aquí para que pase el cebo ¡Ya! ¡Unga-unga! ¡Mano chunga! ¡Ya! ¡Esto es fácil! ¡Muere! 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 ¡Noooo! ¡Mira el Waldy como va! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uuuh! ¡Está chulo el juego! ¡Está chulo el juego! ¡Pero es que es muy fácil! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vale! ¡Vamos al lobby! ¡Hazte gigante! ¡Muere! ¡Muere! ¡Todo loco! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Ohh! ¡Vaya! ¡Arriba! Eh... Usa el tipo. Ah, no hace falta, guay. Mola. Uy, 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 uy. Qué malo. Lo he visto malo porque le he pintado mal. Sí, sí, lo he visto. Tío, lo he entendido. Joder, nos da que estrella gratis. Estamos en navidad, tío. Qué pasa, trontado. Ah, vale. Es que estoy buscando una bola, no una papilla de esta extraña. Oh, mira. Libro, libro, libro. Libro de las hojas. Vamos. Y entra. Ya. Llevo con otra parco, ¿no? Es porque era por cría. Uy, creo que este fue un secreto con el jefe, ¿no? Que lo vas a regalatar tú mientras yo miro. Hombre, tienes que meterle cabezazo. ¿Cómo? Chico, las manos no podes de nada. No me das tiempo. No, pues... Realmente no lo hago, no, porque no me das tiempo. ¡Spush! Oh, no, falta un cofre. Eh, las canciones no están en modo plastelina, tío. Una mierda. Ya ves que he quitado el juego por eso, ¿no? Sí. El bosque... El bosque... Wispywood. Vamos a ver aquí el jefe. ¡Oh! Es el árbol todavía. ¡Otra hace vida! ¡Nove! Es el árbol. Ya. Ya. Para ver que llega. Pensaba que era el jefe ya. Ah, pues sí. Es jefe y ya. Ando un poquito por lo que veo. Oh, ¿eso qué? No me he disparado o vuelo para atrás. Supongo. Y nos dan comida... Vale. Vale. No entiendo por qué no dan comida. Vale. Ahora ya es más normal. Normal. Pero los pinches de daño son de plastelina. Que si tú eres de plastelina te vas a hacer lo mismo daño. No. Antigua, pero en el plazo. Qué charado. Es el primer enemigo de todo lo otro. ¡Hostia! Es distinto. Curioso. Toma. 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 Otra. Ah, vale. Oh, funciona la protección. Sí. No. 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 No te cueste. Bueno. No. No. He muerto. ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¡Ah! ¡Eh! ¡Matándote! ¡Ah! ¡No tengo que ir! ¡Muere! 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 ¡Hostia! ¡Looooool! ¡Qué roto tal juego! ¿Pero qué? La dificultad, cada vez más mierda ¡A ver, es bonito! ¡Entretenido! ¡No hay dificultad! Ya has metido un torpedo ahí en toda la boca Bueno, en toda la boca no, en toda la cara Ahí, entre seis ceas ¡Muere! Si, yo no sé cómo el árbol no lo has parado Con aquí un rodillo ahí ¡Madre mía! ¡Pues bueno! ¡El nivel 1 lo hemos completado! Con mucho esfuerzo y mucho sudor Y lágrimas y esa mierda Que se dice cuando es... ¡Una amarilla! En principio creo que vamos a hacer un vídeo por nivel Porque por la duración y demás Unos 30 minutillos Un poquito más de 30 minutillos En principio creo que lo vamos a hacer Así que nos despedimos Bueno, esperamos que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Seguidnos en el Twitter Y dadle a like Pues lo dicho ¡Venga! ¡Hasta el siguiente vídeo!